Emanuel Ceciliano está a menos de una semana de asumir la alcaldía de Pérez Celedón 2024-2028. TV Sur Pérez Celedón conversó con el alcalde electo que dice sentirse tranquilo a pocos días de tomar el cargo que deja Jeffrey Montoya. Hemos estado ahí analizando con mi equipo de trabajo, siempre lo he dicho, yo no soy solo, uno tiene un equipo de trabajo, hemos estado analizando los diferentes objetivos, las situaciones, las cosas que aquejan en nuestro cantón, que están bastante claras e identificadas, proponiendo las metas, ya haciendo las tablas de trabajo, identificando desde el seno de la municipalidad lo que se hace en cada una de las oficinas, ya de una forma más detallada y pues cómo está caminando el quehacer municipal desde ese sentido y pues también el servicio que sienten los municipios, que es como lo más importante en todo esto, porque al final de cuentas pues estamos para el servicio de los contribuyentes, de las personas, de los generaleños, de quienes vivimos en este amado cantón Pérez Celedón. Uno de los temas más álgidos que tendrá que enfrentar Ceciliano en el comienzo de su gestión es el plan de ordenamiento territorial, lleno de polémica en las últimas semanas. Soy consciente que se ha venido trabajando, que ha existido una propuesta, simplemente ha sido una propuesta, una propuesta porque nosotros no es que nosotros, y cuando digo nosotros como municipalidad, y pues ahí entro también como vicealcalde, que al inicio me lo mencionabas, lo que se hizo fue que se identificó una necesidad, el tema del plan regulador no es una novedad, nosotros tenemos un plan regulador, solo que es un plan regulador parcial, que solamente incluye lo que es San Isidro Daniel Flores Urbano, entonces pues también, viendo la gran necesidad que existe con respecto a esto, fue que en su momento, y también porque la Contraloría General de la República nos decía, tiene que actualizar plan regulador, tiene que actualizar plan regulador, entonces fue que se hizo la gestión para poder optar con alguna empresa, ¿verdad?, que se contrató la empresa, y no es que la Municipalidad de Pérez Celedón le dice a esta empresa, mira, quiero un plan regulador así, así, así. No, ellos hacen su estudio con sus profesionales, y hacen una propuesta a la Municipalidad, entonces ellos vienen y nos presentan a nosotros mismos una propuesta, la propuesta que también se le ha presentado, o se le iba a presentar al pueblo, el día de lo que fue lo que iba a ser la audiencia pública, una propuesta en la que en algunas cosas estábamos de acuerdo, y en otras decíamos, no, esto se debe de cambiar, que incluso ya analizando algunos documentos que han llegado por parte de diferentes organizaciones, por ejemplo, el GATA, donde está la Cámara de Ganaderos, la Cámara de Cañeros, y algunos otros entes, UPIAP, coincidimos en la gran mayoría, te lo digo, Johan, coincidimos en la gran mayoría, entonces, la información va a llegar a las personas, en este momento se continúa trabajando, porque eso no es algo que se pueda dejar así nada más, se continúa trabajando en la mejora constante, en la limpieza, como le llamamos, de todas las zonas de biodiversidad, que en su momento faltó un poco más de detalle, entonces, en el momento que el producto esté listo, de acuerdo a las decisiones que también vayan tomando los señores regidores del Consejo Municipal Entrante, pues vamos a llevar un trabajo importante, un trabajo social con la verdadera información, importantísimo, con la información verdadera y con la información actualizada, lo vamos a llevar a las comunidades. También se le consultó sobre las manifestaciones. La manifestación es una forma de comunicar los diferentes temas, siempre he pensado que vivimos en un país de derecho, y cada quien lo hace de la manera que sea la más adecuada, si no ha habido una información correcta, y eso es lo que a mí no me gusta, y lo digo con toda la claridad y con toda la sinceridad del mundo, y lo digo pues acá y a donde sea, no es justo que quizás a los sectores más vulnerables, y ahí me identifico yo, yo soy de zona rural, yo soy hijo y nieto de campesinos, y yo sé las situaciones y las necesidades que se viven en las comunidades, y no es justo que se le dé información que no es, no es justo que vengan y se le digan a las personas que van a tener que dejar sus hogares, que van a tener que vender sus animalitos, que ya no van a poder hacer esto, y que no van a poder lo otro, o sea no es información real, Johan no es información real, eso es lo que a mí no me parece, entonces voy a llevar la información veraz a las comunidades, de la mano de las personas que quieran sumarse, de una manera muy responsable, y vamos a tomar la decisión como todas, al final de cuentas va a ser una decisión, si el producto nos gusta lo probamos, y si no nos gusta, pues no se aprueba, y seguimos viviendo sobre las condiciones que vivimos. Otro tema que se le preguntó al nuevo alcalde, es sobre el consejo municipal entrante, que para este periodo quedó más fraccionado. De la conciliación y la negociación que conversábamos, claramente el pueblo en ese sentido dijo, quiero darle un poquitito a cada una de las diferentes fracciones, y se respeta, se respeta, eso más bien nos lleva a la comunicación, a la unión, en todo momento le he dicho a los señores de consejo municipal, o a los que están representando, que busquemos la unión, que busquemos el trabajo, y estoy seguro que eso va a suceder a partir del primero de mayo, con respecto a las decisiones que vayan a tomar los señores y señores regidores, con respecto a cómo se va a regir este cantón. Un alcalde de mano dura o de consenso, ¿cómo será Emanuel Ceciliano? Completamente conciliador, siempre he sido de esa línea, de sentarnos, de conversar, de escuchar las diferentes posiciones o puntos de vista, no creo tener la verdad total, siempre es importante sentarse y conversar, y pues ese es el mensaje también que va para todos, las diferentes áreas, las cámaras, las cooperativas, la empresa privada, todas las personas que están en este cantón, que sepan que soy una persona de sentarse a conversar, a negociar, y a buscar soluciones para todos. El nuevo alcalde asume el primero de mayo, al mediodía. Gracias. Gracias. Gracias.